Bueno, vamos a esperar unos momentitos nada más, unos segundillos, parece ser que ya estamos en vivo en ambas plataformas. Saludamos aquí a nuestros amigos en Facebook Live, acá abajo, saludo y saludamos también aquí arriba a nuestros amigos en Periscope, sí, está muy serio, ¿verdad? Aquí arriba en Periscope, saludamos. Bueno, pues ya tiene rato que no nos vemos amigos en vivo en nuestras plataformas de redes sociales, pero bueno, pues ya estamos aquí, acá mi señor padre David Varona desde Jalapa, Veracruz, voy aquí a subirle más al microfonito. Y bueno, pues hoy, como ven, como aprecian en el título, pues se acerca una fecha importante del primer informe de gobierno de Miguel Ángel Llunes. Pero bueno, de aquí, de eso vamos a hablar y más, sobre todo acá, mi papá. Ya saben la dinámica, amigos, yo voy aquí leyendo sus comentarios y apuntando sus preguntas y las iremos soltando casi al final del programa. Así que, adelante. Hola, amigos, ya estamos otra vez aquí en Periscope. Habíamos dejado de hacerlo, no por falta de ganas, sino por compromisos de trabajo, los horarios muy complicados, y además el cambio de horario que vino a trastornar totalmente las actividades de quienes nos dedicamos a la información. Hoy, pues, le dije aquí a la productora de este portal, a la licenciada Varona, pues que se pusieran las pilas y que vinieramos a hacer un Periscope, un Periscope para usted, que pues siempre está con nosotros viéndolo. Hoy vamos a abarcar dos, tres temas. Miren, primero vamos a abarcar el tema del informe de don Miguel Ángel Llunes. El otro tema que vamos a abordar es el problema que tiene el PAN con lo de las empresas fantasmas. Y después, pues, vamos a hablar sobre la UPAP, que se ha convertido en la caja chica del gobierno del Estado. Y, por último, pues, hablaremos que está aquí, estará hoy a las cinco de la tarde, aquí en conocido restaurante de Jalapa, el joven alcalde puqueño Miguel Ángel Llunes Márquez, que anda con su famoso foro de orientación de administración pública a los alcaldes. Es decir, les viene a enseñar cómo deben administrar los recursos. Y, bueno, pues, esa es una pantalla, porque todo es porque aún tiene la esperanza el joven Llunes Márquez de ser el candidato de la alianza PAN-PRD Movimiento Ciudadano. De eso ya hemos hablado mucho. Ya usted sabe cuál es nuestro punto de vista. Y en ningún momento hemos sido desmentidos. Le quiero decir a usted que esto de la información es una responsabilidad. Y quien se debe manejar con delicadeza, pues, debe actuar en una forma responsable. Y lo que hemos creído y lo que hemos dicho de lo que es, pues, lo que está pasando ahorita ahí en la familia de los llunes de Boca del Río, pues, ya es del conocimiento de todos ustedes. Pero vamos a empezar con el tema de los grandes espectaculares que se han, pues, instalado en distintas partes de la entidad sobre el primer informe de gobierno del señor Miguel Ángel Llunes Linares. En esos espectaculares, como se podrá observar, está en un lado Javier Duarte con un antifaz, convertido en un vulgar ladronzuelo, y en el otro lado la imagen del gobernador del estado. Y así en lo sucesivo todos los profesionales que se han instalado con motivo de que ahora el 15 de noviembre de este mes estará el gobernador presentando a través de su dama de compañía, perdón, de su secretario de gobierno, el documento que corresponde al primer informe del gobierno. Este, lo presentará al Congreso del Estado, y por la tarde, don Miguel Ángel leerá un mensaje desde Boca del Río, que ahora la quiere hacer la capital del Estado, allá en Boca del Río, cuando, pues, tradicionalmente, en la forma histórica, siempre ha sido el recinto oficial aquí, tanto del Palacio Legislativo, como de algún teatro o en algún auditorio, donde el gobernador ha dado a conocer los avances de los informes de gobierno. Pero ahora, don Miguel Ángel, con el firme deseo de querer que Boca del Río sea la capital del Estado, pues, allá va a leer su informe, va a contar a conocer los logros, en la cual destaca uno que, pues, es el que ha sido su lema de campaña, la seguridad pública y la impartición y administración de justicia. Yo quiero decirle a usted que, sobre este tema tan delicado, Miguel Ángel, echa las campanas al vuelo, pues, de que ya, pues, tiene en prisión al jefe de la banda, que es Javier Duarte de Ochoa, preso en estos momentos, aún todavía en el reclusorio norte de la Ciudad de México. Y, bueno, yo quiero decirle a usted que, pues, esa es la bandera de Miguel Ángel, de que trajo a Duarte y lo metió a la cárcel. Pero hay muchos interrogantes. Mire usted, hay, pues, algunos peces gordos, no tantos, dos, tres, cuatro, cuando mucho, y lo demás es Morraya, la que se encuentra recluida en el penal de Pacho Viejo. Pero los principales ladrones, los principales sinvergüenzas, los que compraron la impunidad y que no se entiende el por qué, nunca han sido llamados ante la justicia. Y quiero decirle a usted que la lista es muy amplia. Mire usted, está Juan Manuel del Castillo, que es nada menos que el autor de la famosa licuadora. De la Secretaría de Finanzas. Ahora diputado local y quien siente que trae a Dios de las orejas, porque al parecer, pues, soltó algo muy fuerte que no le permite a la autoridad tocarlo. Es decir, se siente intocable Juan Manuel del Castillo y el señor diputado, que también es un lastre, es una vergüenza, es una porquería de hombre, que es el señor Vicente Benítez, que ahora milita en el partido Nueva Alianza. Qué tristeza y qué pena y qué vergüenza, porque estos dos sujetos de las que yo le hago a usted referencia, fueron los principales saqueadores. Uno era el brazo izquierdo y el otro el brazo derecho de don Javier, y quienes pasaron todos y cada uno de los cientos de millones de pesos que ahora hacen falta en las arcas del Estado. Luego está, pues, también Tarek Abdalá, que fue tesorero, diputado federal, y que ha estado brincando de un lado para otro, tratando de salvar un juicio de procedencia para que se ha desaforado en la Cámara de Diputados, y cubierto con el manto de la impunidad de su partido, el PRI, Tarek sigue libre, disfrutando de los grandes millones. Edgar Espinoso, pues, este salió de pelada, como yo ya, este se les escapó, se les fue de las manos aquí a estas gentes que dicen ser los justicieros. Ahora, pues, Edgar Espinoso salió con rumbo a Argentina, con un pasaporte falso, y de ahí se fue a Babiloche, y demás no sabemos, de acuerdo a las fuentes de información que nosotros tenemos, y a las fuerzas de inteligencia que nos hicieron llegar ese informe. No se ha desmentido, y aún el propio gobernador anduvo investigando si era cierta esta información, la cual le dijeron que era verdad. Pero bien, mire, también está Ricardo Sandoval, está Fernando Benítez Oveso, está Alberto Silva, y Gabriel de antes. Todos estos son los grandes peces gordos que son intocables. Y aunque dice el gobernador que no hay intocables, pues usted que nos dé una respuesta porque no se les toca. Porque precisamente se hablan tantas cosas. Recuerde usted que un secreto entre dos ya no es ningún secreto, y el gobernador, pues ha dejado escapar. Se le ha filtrado mucho la información, se le ha escapado, y bueno, pues se habla de que todos estos comparon la impunidad. Y la señora Karime Macías, la que siempre merece abundancia, dice Yunes, lo que merece es la cárcel. Yo estoy de acuerdo con él. Efectivamente, es una de las aseveraciones en la cual yo estoy de acuerdo con el señor Miguel Ángel Yunes, es que esta señora debe estar en la cárcel porque ella fue un factor determinante para que el trastornado de Javier Duarte cometiera tantas estupideces y tonterías robando el dinero de los veracruzanos. Pero no es ningún ángel de la pureza Javier. Javier sabía lo que estaba haciendo, pero sus cómplices, de las cuales yo le acabo de decir a usted, ahí andan campantes como si nada. El propio Gabriel de antes, quien presume que ha amparos y tras amparos, y es aún cuando se da a conocer que la justicia federal le ha negado a la protección de la justicia federal, el señor le va y le viene. Es decir, no es la justicia que se haya medido con la misma vara. Es decir, la justicia ha sido selectiva. Y eso a Miguel Ángel, donde resta todo lo que pudiera darle credibilidad, pues se trajo a Javier Duarte porque eso era una primicia del gobierno federal, porque ya estaba haciendo mucho daño al gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto, y fue precisamente el presidente de la República quien aceleró desde Guatemala su regreso a la Ciudad de México para ser puesto en manos de la justicia y en manos de la Procuraduría General de la República. Los delitos federales que se le imputan, pues dice la defensa, el licenciado del Toro, que son endebles y que de acuerdo con lo que establece el nuevo sistema penal acusatorio, Duarte, allá por dinero, podía alcanzar la libertad. Cosa que no lo creo y cosa que si fuera cierto sería reprobable, porque un sujeto como este señor Duarte, que hizo de las finanzas públicas lo que quiso, no tiene derecho a la libertad hasta tanto cuanto, no se recupere todo lo robado, todo lo saqueado. Si lo que ha informado Yunes Linares ha sido una bicoca, no ha sido nada absolutamente en comparación de los 140 mil millones de pesos que dicen que se andan brincando de un lado para otro. Y bueno, el presidente de la República debidamente informado lo trae mucho, muy molesto, porque la justicia en Veracruz ha sido selectiva. El presidente Enrique Peña Nieto está debidamente informado de cómo el gobernador ha aplicado la justicia a todos estos ladrones o artistas, solamente a unos cuantos y a los que verdaderamente son los verdaderos saqueadores, a esos los tiene incluso protegidos con el manto de la impunidad y los tiene muy cerca de él. Eso no es medir con la misma vara, señor gobernador. No se equivoque usted. Hable con la verdad. Sé que le molesta que se le critique. Trae un pleito casado con la prensa crítica independiente. No quiere y aborrece a todos aquellos comunicadores que le señalan sus errores, a todos y cada uno de los editorialistas, a los analistas, a todos aquellos que han estado criticando severamente el gobierno de este gobierno. Primer año de gobierno, Miguel Ángel le molesta y le irrita. Así es como ha gobernado estos, pues no podríamos decir gobernado, así ha llevado la vida campechana 12 meses. Y bueno, pues también vino lo de la famosa reestructura de la deuda, la negociación con los bancos, pero no me voy a meter en Honduras. Eso se lo vamos a dejar a un especialista que se llama Rafael Arias, quien es el que sabe cómo se mueve totalmente muy bien las finanzas públicas del Estado y sabe cuál es la situación entre la negociación de la reestructura de la deuda con los bancos de los que Miguel Ángel Dínez presume públicamente. Es una observación juiciosa, es una observación que yo quiero decirle a usted, siempre van a decir que nosotros atacamos por sistema, no, simple y sencillamente ¿qué le podemos reconocer a Miguel Ángel? Dínez, ¿qué ha hecho bien Miguel Ángel? Miguel Ángel, usted por ejemplo ha hecho un recorte mustuoso de empleados a trabajadores del servicio del Estado, según él, para adelgazar la nómina, más de 15 mil gente están fuera, fuera, sin trabajo, se han quedado en la calle y por otro lado en la Junta de Conciliación y Arbitraje hay 7 mil 500 demandas laborales en contra de los despidos injustificados del gobierno del Estado, 7 mil 500 demandas laborales, bueno, y entonces de eso nadie habla, nadie dice nada, todo el mundo callado, pero dicen que la justicia es divina, mire usted, el Partido de Acción Nacional está en el ojo del huracán, ¿y por qué está en el ojo del huracán? Pues en una organización de periodistas descubrió que en el pasado proceso electoral municipal, el Partido de Acción Nacional contrató los servicios de una empresa fantasma para 50 ayuntamientos, o sea, de los principales ayuntamientos. Y esto ya se llevó la denuncia hasta el Instituto Nacional Electoral del INE para que tome cartas en el asunto y ya la cosa viene en serio. El INE dice que sí la toma y la investiga. De ser cierto esto, de llegar a poder comprobar de que sí se contrató esa empresa fantasma para que el Partido de Acción Nacional en Veracruz en la pasada elección municipal inflara las elecciones y dieran votos al por mayor a los municipios que sean de su preferencia, corren. Fíjese usted bien el peligro de que las elecciones sean anuladas siempre y cuando la aplicación de la justicia sea correcta. No vaya a ser como cuando corrieron al fiscal de los delitos electorales de la FEPADE, el señor Nieto, que pues sin decir aguabar le dijeron gracias por haberse metido en donde no debe. Pero esto de la demanda que existe en contra del Partido de Acción Nacional en Veracruz está vivita y coleando. Es decir, tiene que dar sus coletazos, tiene que dar alguna solución, tiene que haber alguna respuesta. Y bueno, pues esto es así como aquel que dice que todo le habla de la fiesta como le va en ella. No, simple y sencillamente esto sí es una situación mucho muy delicada. Bueno, pues para más común punto de referencia recuerda usted que en Veracruz Fernandito Yúnez Márquez llegó a alcanzar más de 100 mil votos en Veracruz Puerto. Esto era totalmente inconcebible, sin embargo los aplaudidores los de siempre porque no faltan, ¿eh? Ay, eso se hace sobre todo más los reporteros que se han acostumbrado al Chayote, ¿sí? Al Embute, pues sí andan diciendo ahí que este que Yúnez Márquez, el alcalde de Boca del Río, será el candidato al gobierno por parte de la alianza PAM-PRD Movimiento Ciudadano, cosa que hasta el momento no ha pasado ni ha sucedido. Yo quiero decir a usted que está apareciendo por ahí. Acaban de pasar un dato que dice que en el salón GAL de esta ciudad se realizan preparativos para el foro con el tema Un gobierno exitoso donde estará presente el licenciado Miguel Ángel Yúnez Márquez, presidente municipal de Boca del Río. El evento se tiene contemplado a inicio a las 17 horas del día de hoy. Ah, pues aquí está ese Miguelito Yúnez Márquez no le quita el dedo del renglón, sigue en su precampaña sin autorización y sobre todo el PAM, pues el PAM realmente ya no tiene, no quiere nada absolutamente con los Yúnez. No sabemos de verdad qué va a pasar. No sé si es, se vayan a sacar de la chistera una carta que sea la salvación para que el alcalde del Buqueño sea el candidato al gobierno de Veracruz o que Miguel Ángel tenga que dar una voltereta en el aire, una voltereta circense y les haga una cosa increíble porque prácticamente está perdido el aspirante al gobierno de Veracruz por parte del PAM-PRD porque la ahora alianza PAM-PRD Movimiento Ciudadano no tiene contemplado apoyar al alcalde que estará hoy aquí en esta ciudad capital. ojalá y vaya a este evento el presidente municipal Américo Zúñiga para ver si le puede agarrar golpes de cómo debe ser exitoso en la administración pública porque pues este alcalde tiene que viene realizando giras en todo el estado. no es mala persona no es un político perverso o malintencionado o sea simple y sencillamente su papá lo metió en esta bronca y ahora la beben o la derraman y ahí está ahí está el joven Miguel Ángel con la angustia de ser o no ser y muchos dicen que no va a ser pero mire usted lo que son las cosas sí este la vida te da sorpresas y realmente a veces da milagros el día de ayer sufrió un aparatoso accidente el candidato de Morena el diputado Cuicláhuac García desbarató una camioneta en la carretera Tuspan, México la verdad es y es vaya un milagro que Cuicláhuac la haya salvado la camioneta quedó totalmente destrozada con las llantas hacia arriba y es un accidente por alta velocidad y según el propio Cuicláhuac dice que se le había devolado un neumático pero pues ahí está lo que dice suerte te dé Dios que el saber poco te importe la suerte sigue con Cuicláhuac ojalá la suerte le siguiera en las urnas porque también parece ser que ya es el candidato formal de Morena al gobierno del estado para el 2018 y he dejado para el último algo que es demasiado preocupante la Universidad Popular Autónoma de Veracruz que fue creada para dar educación a la gente de escasísimos recursos y ser llevada hasta sus últimos lugares recógnitos de Veracruz que fue la primicia del fundador de esta universidad que en vida llevara el nombre del maestro Guillermo Zúñiga Martínez que en paz descanse hoy la Universidad Popular Autónoma de Veracruz está convertida en un verdadero negocio de venta de certificados títulos y otras cosas más hay muchas denuncias hay muchos comentarios pero sobre todo porque hay un señor ahí de nombre Aldo Alonso Santillán escucha usted bien el nombre Aldo Alonso Santillán quien es el secretario de administración este es el que se encuentra manejando el billete es el que se encuentra es el que le paga a los disque reporteros por instrucciones de su jefe de prensa que es Uriel Rosas Martínez este señor anteriormente era el jefe de prensa del maestro Zúñiga ahora es el jefe de prensa del señor Aldo Alonso Santillán entre ellos dos han confabulado han derrochado y siguen derrochando inserciones en diferentes pancletos y en periódicos de distintas partes del estado y el recurso económico según del propio Enrique Pérez secretario de educación de Veracruz dice que ya no hay dinero y que la gente hay una situación muy crítica y muy difícil sin embargo de ahí de la UPAP se ha convertido en caja chica del gobierno tenemos informes que de ahí han salido cantidad de millonarios para conocidos medios de comunicación para que le den espacio al propio ejecutivo del estado esto se lo digo a usted y lo hemos estado publicando la UPAP está convertida en un nido de vividores ahí está este señor que anteriormente había estado con el maestro Zúñiga que ahora es el jefe de prensa del señor Aldo Alonso el señor Uriel Rosas que también es pues conocido nuestro pero desafortunadamente siempre Uriel va al sol que más caliente Uriel no tiene una lealtad a las instituciones que ha servido sino simple y sencillamente lo que hace es hacer negocio con un vendrede que viene arrastrando vergonzosamente a años atrás ese es el periodismo que se hace aquí en Veracruz esta es una de las cosas objetivas diciendo de dónde sale el dinero para pagar las inserciones y todo eso porque este señor Elías este Asad este no le da a usted ni la hora no le da agua al gallo ni a la pasión el pobre hombre anda a la cuarta pregunta lo traen pues en la forma más escandalosa luego se da usted cuenta de que hay dos cosas en la vida que no se puede esconder lo rico y lo pendejo pero ahí mi querido Elías Asad no ata ni desata y realmente esa esa coordinación de comunicación social para el gobernador Miguel Ángel Júnior no ha servido absolutamente para nada vamos a ver viene viene el primer informe del gobierno van a pasar muchas cosas van a suceder muchas cosas en política no hay nada escrito mientras los piristas aquí en Veracruz todavía no tienen pues línea de quién va a ser el candidato al gobierno de Veracruz y esperaban aquí en el conocido hotel de esta ciudad al senador José Llunes Zorrilla y había convocado a un desayuno total que nunca llegó bueno pues lo entendemos nosotros porque al parecer las ocupaciones en el senado por encabezar la comisión de hacienda de este de este cuerpo legislativo pues este realmente le ha impedido llegar o no sé por qué no llegó al desayuno dejando a los reporteros plantados o sea es así los tira mientras tanto Héctor 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 es como el que le tira palos a la piñata es decir tira palos de ciego no se da ni se tiene nada que es realmente lo que quiere y persigue aunque ha hablado mucho de la unidad y ha hablado mucho de la alianza y ha hablado mucho de recuperar integrar un nuevo PRI la verdad que el PRI está pasando por momentos muy críticos y muy difíciles Renato Alarcón el dirigente estatal del PRI le quiero decir a usted que está viviendo los momentos más miserables en su vida puesto que no tiene un peso partido por la mitad Renato lo tienen ahí en el PRI estatal pues haciendo milagros porque no tienen un peso partido por la mitad puesto que el presupuesto que tienen no les alcanza después del recorte de las 120 personas que quitaron que estaban cuantas como aviadores ya no están y aún así no les alcanza el presupuesto pero vea usted lo que son las cosas y eso es para que usted lo ponga lo anote usted en su chistera sabe una cosa esas 120 personas que cobraban en el PRI nada más le dieron la vuelta y ahora están en la nómina del partido verde ecologista que comanda que paga que sostiene y que promociona el ex gobernador de Veracruz Fidel Herrera Beltrán pues trae con la alma herida al alma rota de que quiere que su hijo Javier Herrera Borunda sea el candidato del partido verde ecologista al gobierno del Estado y los antiguos aviadores que corrieron del PRI hoy trabajan como activistas del partido verde ecologista bueno y y lo de Dante pues eso es eso es ya público y notorio que son ataques de lodo ataques palacios yo no voy a defender a Dante porque no tengo por qué defenderlo este Dante es un hombre inteligente es un hombre trabajador ha hecho pues lo que ha tenido que hacer en el movimiento ciudadano y ahora se está ahí con Ricardo Anaya y con la señora Alejandra en el Frente Nacional por México y los tres han sido víctimas de ataques palaciegos denuncias públicas por enriquecimiento ilícito ese es el estilo ya muy viejo del propio gobierno para desacreditar a quien de una u otra manera está pues llevando la voz cantante en un proceso electoral que se presume que va a estar muy competido y que por lo tanto los señores de lo que son este los candidatos independientes esa no es más que una mascarada esto no es más que una jugada del propio gobierno para quitarle votos Andrés Manuel López Obrador y los millones de votos o el número que sea que se llegue a recuperar los independientes serían votos que ya no contarán para Andrés Manuel López Obrador quien también a estas alturas yo quiero decirle a usted que se ha metido en camisa de once varas porque no se sabe aún todavía la suerte que le vaya a correr a Andrés Manuel López Obrador porque se le está complicando el panorama político nacional entre los cuadros que él anteriormente había promocionado y había fortalecido amigos míos yo quiero decirle que estamos tratando de hacer periscopes que lleguen a usted pero que lleguen con toda claridad y con toda objetividad yo quiero decirle escríbame dígame coménteme dígame lo que quiera no me no para miente bueno pues algunos no faltan algunos cuates por ahí que se han estado dando recordatorios del 10 de mayo pero bueno yo quiero decirles a ustedes que yo soy David Larona y ella es mi hija la varonita quien bueno pues ella es la que manda aquí es la que hace todo yo aquí déjanos dejan saludar a los que hoy subieron muy calladitos verdad pero bueno también pero si vimos que están en facebook saludos a Miguel Baizabal a Fefo Fefito hola a Siddhartha Víctor Vitácora Wilber que es gran fan de Gaceta la verdad a Wilber Montoya y Mari Gallegos Córdoba también acá arriba en Twitter sí en Periscope pues están también como muy calladitos pero bueno pues ya saben que vamos a cerrar transmisión aquí para Facebook Live y para Periscope y pues vamos a subirlo posteriormente a nuestro canal de YouTube que debo decir la verdad es que va muy bien va constante que eso es lo que nos gusta a pesar de que pues sí ha descendido algo para todos los YouTubers ya que les he platicado los que me han seguido y los que he comentado cosas de redes sociales como está este tenor de las redes sociales sobre todo del comportamiento de YouTube pero este la verdad que pues vamos bien ya vamos por arriba de los 3 millones y 200 mil y tantas vistas en general del canal este y de 7 mil y tantos suscriptores que bueno es muy bueno para la trinchera en la que estamos mis estimados amigos gracias a José González muchos saludos platíquenos también de dónde nos ven porque también es importante para nosotros este de dónde nos están viendo por supuesto es importante Jalapa pero tenemos gente que nos ve sobre todo mucho del Estado de México que hay que saludar de la Ciudad de México de Puebla y pues ya ¿verdad? en el Distrito Federal tenemos a bien muchos seguidores muchas gracias a todos ustedes que a veces por escuchar y en Estados Unidos también hay gente que nos siguen desde California de distintas ciudades de la Unión Americana muchos saludos a todos ustedes y de verdad desearles la mejor de las suertes con un presidente loco que tienen allá que están Vietnam ahorita por instante Vietnam no saben ni en dónde está pero lo importante es de que al pueblo norteamericano a los latinos a los migrantes a todos aquellos nosotros les dejamos les deseamos la mejor de las suertes y que ya vayan parando todos aquellos magnicidios todos aquellos asesinatos a San Herpía por parte de de trastornados mentales y que han pues hecho homicidios colectivos que han dejado en la orfandad a muchos hogares la verdad es de que en Estados Unidos no todo lo que brilla es oro amigos míos estoy a sus a sus respetables órdenes yo quiero decirles que vamos a estar ya a partir de esta semana viene ya la próxima vamos a seguir con los Periscope vamos este si usted quiere escribirnos díganos qué tema le gustaría que tocáramos qué cosa tiene y le mando un saludo a Julio el astillero el astillero que aunque no nos sigue es nuestro seguidor a Julio y ya tiene ratillo entonces gracias porque pues es un gran incentivo Julio estaba enfermo de una gripa terrible bueno y Adela Micha también mi querida Adela Micha que hoy por la mañana yo estaba pan de la Adela Micha este no pan pan se hace se hace pero si esa es una mía mía que yo quiero mucho Adela Micha hoy la vi ahí con este Noronha y bueno pues ya sabe usted que del mundo del periodismo no todos los no son todos los que están y están todos los que son y ahí la dejamos de ese tamaño hasta la próxima gracias amigos saludos para todos en Periscope Facebook Twitter síganos noticiero en vivo lunes miércoles y viernes 11 y media hora ya es un nuevo horario así que despedimos aquí arriba nuestros amigos de Periscope y vamos a salir y por aquí abajo gracias déjanos ahí sus comentarios ahorita los vamos a ir leyendo bye vamos a cerrar ahí va no quiere ok está rebeldista